En realidad este fondo ya estuvo vigente durante todo el año 2011 por ese importe que está haciendo referencia y durante todo el año estuvimos haciendo varias intervenciones en todos los edificios escolares de la ciudad de Marcos Juárez. Este fondo es pura y exclusivamente para reparación y mantenimiento de edificios escolares, vale decir que comprende todo lo que tenga que ver con algún tipo de reparación desde un techo que se llueve hasta una obra de gas, hasta digamos en algunos casos también alguna refacción eléctrica como en el caso de la Escuela del Trabajo. Así que hemos hecho en todas las escuelas importantes inversiones. En la República del Perú se hizo una inversión importante en lo que es la cubierta del techo, en la Escuela Manuel Belgrano se hizo una inversión importante en lo que es toda la caldera, la cañería posterior a la caldera, una obra también de más de 30 mil pesos. Estamos haciendo la reparación de dos jardines, en este momento el de la San Bruno y el de la Escuela Emilio Andrés. Esta adaptación, estas modificaciones que se están haciendo van a permitir que estos dos jardines puedan habilitar este año las salas de tres que no tenían capacidad para albergarla. Bueno, vamos a poder ponerles en funcionamiento este año con estas modificaciones que estamos haciendo. Vale decir que es un fondo que trae muchas soluciones fundamentalmente para aquellos problemas diarios que se presentan a las autoridades de los colegios y que los podemos tranquilamente nosotros solucionar desde el municipio. ¿Cómo se canaliza esto? ¿Las directoras se comunican con ustedes y ustedes evalúan si corresponde o no? Exactamente, se hace un presupuesto del trabajo, la dirección lo acerca al municipio y inmediatamente si estamos en condiciones y vemos que la solución es la adecuada y técnicamente si hace falta algún aporte técnico, los técnicos de la municipalidad se llegan y verifican la obra y automáticamente se disponen los fondos y le vamos para adelante. Creo que es una forma muy fácil de ir para adelante. Es un sistema de descentralización que nos permite solucionar inmediatamente los problemas de los edificios escolares y siempre decimos lo mismo, Juan Manuel, o sea, si nosotros tenemos un techo que se llueve y no lo reparamos inmediatamente, el trabajo que podríamos hacer con un peso lo terminamos después gastando 5 o 10 pesos porque ese techo que se llueve después arruina la instalación eléctrica, arruina la pintura, arruina todo lo que está por debajo. Si inmediatamente lo reparamos y evitamos que el agua entre, obviamente que ahorramos mucha plata y fundamentalmente damos una solución a los chicos que son los que están habitando estas escuelas.